Tú, 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 que siempre intentas parecer superior, tú, que hablas de errores del televisor, tú, y mi ideología, tu lancia, creencia, esa prepotencia que lanzas hacia tu alrededor, tú, que piensas que España perdió su espíritu, tú, descubres lo que solo es donde tengo, tú, y mi tolerancia, tu suje, arrogancia, esa intransigencia que lanzas hacia tu alrededor, Dices que España está en crisis Que vivió tiempos mejores Tu culpa es a Zapaterón Los constructorios Seguidores del PP Arreglarse el cupre Sintonizando la copa Con tu tizucupé Pensando que este país Ya no es grande como antes Con los datos alarmantes Y vive un inmigrante Te miras por encima Desde tu inmensa mansión Y piensas que esa prensa Siempre lleva la razón Presos de la tradición Y un pasado ya oxidado Intoxicados por la prohibición Y el miedo al pecado Tenís tanta cultura Pero en la cabeza